Seguimos en la tertulia, estamos en el primer lunes de enero de 2021. Estamos con Ana Laura Pérez, Martín Bueno, Pablo Carrasco y Dawís Uriarte. Pasamos a un segundo tema de este fin de semana. O mejor dicho, el disparador es el fin de semana. Creo que la conversación va a ir por otros lados. Vamos a ver. El doctor Pedro Bordaberri, ex ministro, ex senador del Partido Colorado, propuso ayer en su columna de opinión en el diario El País que Uruguay busque un tratado de libre comercio con el Reino Unido, que ahora justamente está empezando su nueva etapa post-Brexit luego de su separación de la Unión Europea. Martín, tú tomabas como punto de partida esa nota, pero para una reflexión un poco más general, ¿cómo es exactamente el enfoque? A ver, ¿por dónde? A ver, yo siento que al país le va la vida en dos temas. En la educación y en la inserción internacional. O sea, son los grandes dos pilares que puede permitir que Uruguay progrese y se desarrolle. En educación uno siente que desde el gobierno hay actores que están haciendo cosas y que están muy preocupados. En eso incluyo a Robert Silva, a Silveira, incluso a Bartol. Hay un montón de gente, diríamos, trabajando en lo que es educación y cree que más o menos... O sea, es un tema que está en la agenda. Sin embargo, en la inserción internacional y en política internacional, uno lo que siente es que está ausente. Y cuando leía la columna de Pedro el fin de semana, fue como... Al final alguien dice algo. Alguien pone algún tema de relaciones internacionales arriba de la mesa. Yo no sé si lo que plantea de Terra es posible, no es posible, todo eso es el tema, pero por lo menos es un tema de alta política que tiró arriba de la mesa y que me parece muy importante porque la sensación que uno tiene es que no hay una agenda clara de relaciones internacionales. Y Uruguay se juega la vida aquí. Todo el reconto que hace Bordaberri sobre el Mercosur es una línea muy interesante. Pero otra cosa que me importa también destacar y que tiene mucho que ver con una entrevista a Luis Mosca en Crónicas, que salió, que es muy interesante. O sea, el mundo de comerciar transfronterizamente intangibles es lo que está creciendo más rápidamente. ¿Y en qué estamos en eso nosotros? Porque para eso el Mercosur no nos ofsta. Todos los tratados de doble tributación que ha firmado Uruguay, que apuntan, por ejemplo, a disminuir lo que se llama las retenciones, ¿dónde está todo eso? O sea, ¿dónde está el foco del gobierno en política internacional? En la que sea. Es muy original como empieza su columna, Pedro Bordaberri, ¿no? Dice, en agosto, en purificación Paysandú, por lo general hace frío. Fría debió ser aquella mañana de 1817 para el teniente de navío inglés Edward Franklin. Llevaba un mes negociando con el general José Artigas un tratado. Ese primer acuerdo comercial de nuestro país estableció, entre otras cosas, la libre navegación de los ríos y la libertad de comercio. No era lo que hoy en día llamaríamos un TLC. No duró mucho tiempo, pero sí el necesario para abrir horizontes y generar de inmediato el interés comercial de los nacientes Estados Unidos, a través de su cónsul, Thomas L. Holsey, que procuró el mismo trato unos días después. ¿Traicionaba con esto Artigas su vocación integradora y federal con Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Córdoba? ¿Hería de muerte la virtual unión aduanera que con dichas provincias establecía el reglamento de aduanas de 1815? No, contesta el autor. Fue la salvaguarda comercial y geopolítica que Artigas buscó frente al centralismo bonaerense y al imperialismo portugués. Bueno, sigo escuchando, no sé si sobre la nota misma o sobre la política exterior, que era esa la inquietud de Martín. Ana Laura, vas tú. Sí, a ver. A mí me parece que la columna de Bordarri pone sobre la mesa una cosa que lamentablemente en Uruguay es más vieja que el agujero del mate y que coincido con Martín, que tiene que ver con educación. Tal vez yo agregaría algún tema más. Y es el tema, y que conecta en algún punto con el tema que veníamos hablando antes, que es el tema de los simbólicos, de los gestos versus el tema de los hechos concretos. Creo que Uruguay tiene un tema ahí y es que ha apostado muchas veces por una fidelidad, por una relación con los países de la región que no es recíproca y que no le ha redundado siempre, al menos todas las veces o la mayoría de las veces, en resultados de tipo económico. Desde un nivel de enamoramiento con Argentina en pleno corte de puente de UPM, hasta la relación con Venezuela, por ejemplo, en su momento, que sí redundo en algunas cosas positivas, pero que después, digamos, en algún aspecto, pan para hoy, hambre para mañana. Y en otros gobiernos de otro signo lo mismo, porque yo no creo que esto sea un tema político. Creo que tiene que ver con no tomar la decisión, digamos, de no entender que la agenda y que la importancia y el peso de la política exterior para un país chico como el Uruguay, y en una región donde tiene dos monstruos, uno de cada lado, es demasiado grande y además no es igual a la de Brasil o a la de Argentina. Ahora lo vemos con el tema de las vacunas, que tiene que ver con tener dinero, con invertir en ciencia, me parece que es importante eso también, pero que también tiene que ver con cierto peso y cierto relacionamiento y cierto manejo de la política internacional y que Uruguay... O sea, Brasil se puede dar ciertos lujos, Argentina incluso se los ha dado, no se los puede dar, se los ha dado, y así todo va a estar en determinadas mesas de conversación por el tamaño y el peso relativo que tiene. Uruguay no, Uruguay tiene que ser simpático y agradable y saber negociar y aportar desde lo... Tiene que ser en algunos aspectos un beta-tester, o sea, tiene que ser un lugar donde se pueden probar cosas nuevas, estar dispuesto a hacer cosas nuevas y novedosas, tiene que tener agilidad, tiene que tener una serie de virtudes que claramente no tenemos en nuestro proceso de política internacional. Y ahora me parece, para terminar, que yo no tengo claridad, entiendo que estamos en pandemia y todo, pero lo hemos hablado otras veces, yo no tengo claridad sobre cuál es la política internacional que el gobierno está eligiendo en este momento. No tengo claridad sobre para dónde vamos ni de qué manera. A propósito de esta posibilidad, la de acuerdos con terceros, sorteando las limitaciones del Mercosur, de la que tanto se ha hablado, ¿no? ¿Cuántas veces, en cuántos gobiernos? Y ahora mismo, mientras Uruguay ejerció la presidencia pro-témpore, sobre esa posibilidad de negociar con el Reino Unido, Pedro Braverri esgrime argumentos, aporta argumentos, aporta razones, en la nota esta que se publicó en el día de ayer. Dice, algunos afirman que la resolución 32 barra 00 del Mercosur no lo permite. Lo recordó hace poco el canciller paraguayo. Yo discrepo. Llegó el momento de desmitificar lo que se repite como verdad. La resolución no es un tratado, por ende no tiene el valor de obligación para nuestro país. Fue una decisión ministerial no internada en el derecho doméstico ni sometida a aprobación parlamentaria por ninguno de los cuatro países. La propia resolución exigía que lo fuera, y no lo fue, lo que la invalida tanto por razones de forma como de fondo. Y dice, y hay más argumentos, la resolución 32 00 integraba un paquete de 11 decisiones que pretendían relanzar el Mercosur luego de la devaluación brasileña del año 1999. Era parte de un todo que buscaba una integración económica profunda. Pretendía reafirmar el maltrecho afectio societatis del Mercosur al buscar sujetar los intereses económicos nacionales al fin común y superior. Pero no era una sociedad cualquiera, sino una forma muy profunda de integración económica, como lo señalan las otras 10 decisiones. Se insistía en un mercado común con una unión aduanera. Suponía, ante todo, un mercado interno único que permitiera eliminar las barreras nacionales. Pasaron 20 años y esto no existe, sigue diciendo en su artículo Pedro Bordaberri. Voy con Dawís ahora. Sí, a ver, yo en principio, a mí no me cae duda que Uruguay precisa una inserción internacional. La duda es cuál es la mejor inserción internacional. Que estamos al lado de dos gigantes. Sí, es cierto, ahora Gran Bretaña también es un gigante. No entiendo esa necesidad de decir vamos a buscar un tratado con Gran Bretaña. Tenemos una asimetría brutal, pero además tengo la impresión de que tenemos poca complementariedad. Porque además, Gran Bretaña tiene detrás el Commonwealth y no va, nosotros no vamos a pretender competir con Australia y con Nueva Zelanda, que venden casi lo mismo que nosotros, en una situación donde estos han sido aliados hasta en las guerras. Entonces, en realidad, yo, con el mismo criterio del que habla Pedro Bordaberri, era donde se hablaba el acuerdo con China. Y me parece mucho más importante, porque China sí nos compra y nos compra un montón, pasó a ser el principal comprador de Uruguay. Ahora, el Mercosur sigue siendo muy importante y nosotros estamos en esta esquinita. Entonces, ojo, yo creo que hay que maniobrar políticamente como corresponde. No tengo muchos elementos para decir lo que afirma Bordaberri. Lo cierto es que, obviamente, si uno sale a hacer tratados por fuera del Mercosur, está abriéndose. Bueno, Suiza se abrió de todo si hace lo que quiere, pero Bélgica no. Entonces, bueno, depende a dónde queremos jugar nosotros. Ahora dice que el planteo de Martín... Fuera de discusión, y creo que además hay que tomar en cuenta esa resolución 32-00 de la que habla Bordaberri, no fue hecha... Fue hecha en el 2000, ¿no? Durante el gobierno de Jorge Valle. Es una resolución del frente. Y yo recuerdo que durante mucho tiempo insistía Astori, por ejemplo, en la necesidad de la inserción internacional. Ahora, es parte de una política de Estado y no veo la definición actual de cuál es la política de Estado de salir en ese sentido. ¿Pablo? Sí. La política exterior, digamos, yo siempre le dije, por lo menos en mi rubro, en el agropecuario, yo nunca espero novedades que me cambien la vida que vengan del Ministerio de Banadería. Siempre espero del Ministerio de Relaciones Exteriores o del Ministerio de Economía las grandes novedades, porque son las que realmente me cambian la vida. Así que yo suscribo el énfasis que pone Martín en el tema. Es un país que, además, es bastante único porque exporta el 95% del arroz que produce, el 50% del trigo que produce, el 66% de la carne que produce y casi el 100% de los servicios de las empresas TIC. Todas son para el exterior. Es un país que le cortás el cordón umbilical y lo matás como fue la actosa, que no fue ninguna tragedia sanitaria, sino que fue, no podés portar, simplemente. Y en este tema yo concuerdo, concuerdo mucho de que estamos mal. No es un tema que yo domine cuál es el modus operandi que tiene que tener las relaciones exteriores, porque sé que pasamos del manejo profesional de Talvi a la diplomacia de cóctel, pero en ningún caso tenemos un resultado. Así que no sé si por ahí hay un interrogante. Pero después, en lo específico de Pedro Bordaverni, yo comparto la admiración con Inglaterra, porque obviamente le dio cuna a toda la escuela autríaca, que es la que a mí me seduce. Pero creo que es un planteo optimista. Recién expliqueaba Ignacio Bartesari, que es una autoridad en esto, que solo a Hong Kong, como decía Daoís, solo a Hong Kong le vendemos mucho más que a Inglaterra. Solo a la ciudad de Hong Kong. Entonces, de los 300 millones de aranceles que pagan los productos agropecuarios, yo te diría que el 80% nosotros estamos pagando en Asia. Y creo que es allí donde deberíamos tener las baterías. Y yo creo que, más allá de que esto es una política de Estado, yo esperaba el gran cambio en este tema, un gran cambio, digamos, por el cambio de gobierno, en el sentido de que pudiéramos haber aprovechado, digamos, a pegar... Es decir, la actitud que yo desapruebo es la decisión de cambiar al Mercosur desde adentro. Yo me he cometido ese mismo error en mi vida varias veces. Y si no, preguntarle a Astori cómo le fue tratando de cambiar el frente desde adentro. Es decir, nunca cambiás nada desde adentro. Lo cambiás desde afuera haciendo ruido y en este caso yo creo que, siendo los jugadores que somos dentro del Mercosur, nos tenemos que, en todo caso, hacer echar. Hacer echar. Que te saquen la quinta amarilla, viste, que los jugadores se hacen sacar la quinta amarilla para perder el partido próximo y no el clásico. Bueno, nosotros tenemos que actuar como actúa Brasil, como actúa Argentina. Brasil acaba de cerar los aranceles para los productos agrícolas. Cerar. Algo que tenía que haberse pactado entre todos los países. Cerar quiere decir llevar a cero, ¿no? Sí, sí. Llevar a cero la importación de arroz, por ejemplo, hoy entra con nivel cero, con eso hizo bajar los precios y vendemos nuestro arroz más barato por esa decisión completamente fuera de la regla del Mercosur. Entonces, vamos a hacer lo que se nos antoje. Este es un país chiquito que también tiene su ventaja hacerlo porque la simetría del Uruguay es con todo el planeta, no con el Antártaro. Es con todo el planeta. Es verdad. Entonces, vamos a aprovechar que somos petisos, que no le complicamos a nadie y vamos a generar cierto valor estratégico de Uruguay. Si nos echan del Mercosur, ¿qué te crees que el mundo va a pensar? ¿Que los desprolijos son los uruguayos que se fueron o que son la Argentina y Brasil que son impresentables desde hace cuatro siglos? No, yo no sé cuál sería el efecto de que nos echan del Mercosur, pero lo que sí sé es que de adentro no lo vamos a cambiar. Martín, ¿te gusta esa idea de hacernos echar? No, a ver, en realidad a mí la idea que me gusta y es por eso que propuse el tema en razón a la columna de Bordaberri es que se hable de política internacional y que esté en la agenda, o sea, tiene que estar en la agenda como un tema principal del Uruguay, ¿bien? Y obviamente que Argentina y Brasil son fundamentales en nuestras relaciones comerciales. Ahora, también existe el mundo y otra cosa que yo veo es que siempre que hablamos de comercio internacional nos vamos a las materias primas. Lo cual es obvio, es evidente, es la historia del Uruguay. Nos vamos a la carne y nos vamos a los granos. Y está muy bien, el Uruguay va a estar atado a esas producciones de por vida, por temas naturales. Y está bien que sea así, pero nos olvidamos que tenemos una chance enorme con todos los intangibles, que Uruguay es un país chico que lo puede lograr y voy a leer lo que decía Luis Mosca esta semana. Decía, asistimos a una nueva era de la globalización con una ruptura de los patrones comerciales independiente del comercio digital y del intercambio transfronterizo de bienes intangibles. A ver, todo lo que está pasando hoy no está en el tratado y de asunción, no está en los TLC. Los TLC, los tratados históricos, están pensados en los productos físicos. Y hoy lo que está pasando, que no solo vendemos software, vendemos software, vendemos arte, vendemos planos, vendemos servicios profesionales, tenemos profesores en Uruguay dando clases a gente que está en el extranjero, vendemos datos, o sea, y todo eso se podría vender mucho mejor. Si yo le vendo a Argentina, Argentina me cobra un 30% de impuestos si le vendo un intangible, ¿bien? O sea, si le vendo a México, me cobra, le vendo a Ecuador, me cobra, le vendo a Brasil, me cobra. Cualquier intangible que vende Uruguay, incluso al Mercosur, nos cobra, ¿bien? Y eso no está en ningún tratado aduanero, eso va por otro carril, ¿bien? Y bueno, ¿quién está pensando en esto? Porque el mundo que se viene, salió otra nota en Bloomberg muy interesante, que las empresas de tecnología se están yendo de California. Las empresas de tecnología se mueven en el mundo, estaban en California y ahora se están yendo, ¿bien? ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Hay alguien pensando en esto? Bueno, en nuestro humilde aporte, opinión y preocupaciones, bueno, a raíz de esta nota que puso un tema arriba de la mesa, bueno, pensemos a relaciones internacionales y si podemos, pensemos que haya alguien con la capacidad en el gobierno de estar pensando en relaciones internacionales para este siglo que se viene. Cambio del orden ya para ir cerrando, Daouis, ¿viste por dónde venía Martín? Ya lo había dejado claro en el arranque, pero ahora enfatizó mucho más, ¿no? Yo simplemente hablé de... Yo creo que en esto justamente hay un consenso en la necesidad que Uruguay necesita de la inserción internacional. Tal vez creo que el matiz es hasta dónde nos apartamos o somos capaces de enfrentarnos al Mercosur. Yo creo que ahí es un tema más complicado porque las coyunturas van y vienen, pero nosotros estamos ubicados donde estamos ubicados. De todas formas, sí creo que se puede pelear dentro del Mercosur para tener cierta independencia y bueno, ahí no sé, la estrategia de Pablo puede ser discutida. Yo no estoy en el gobierno así que no puedo opinar sobre eso, pero lo que sí creo que hay un tema de Estado que debe ser encarado como tema de Estado. Ana Laura. De repente soy yo que no soy para nada especialista en el tema, pero yo no entiendo por qué tenemos que elegir y justamente me parece que Uruguay un lujo que no se puede dar por el tamaño que tenemos y por la escala que tenemos es que no tenemos que elegir. Yo no me iría rompiendo todo del Mercosur, pero tampoco le rindiría una pleitesía que, o sea, yo prefiero pedir perdón que permiso. si hay dudas sobre cómo es la interpretación de esa decisión del Mercosur, bueno, empujemos y si hace ruido ya nos vendrán a decir que no está. Y obviamente China tiene el peso que tiene y hay que negociar con China. Hay que negociar con todo el mundo. Yo negociaría con Inglaterra, con China, con todo el mundo. Me parece que normalmente tenemos esa... en los últimos años se ha profundizado, pero históricamente venimos como en esa cosa como que hay que elegir un bloque. Creo que no, que justamente Uruguay es una cosa que no debería hacer y es casarse con nadie porque la única manera de construir un mercado medianamente competitivo con lo chiquito que somos es que el mercado sea todo el resto. Y creo, como dice Martín, que vamos ahora y la pandemia flexibilizó un montón de cosas y le partió la cabeza a un montón de empresas en todas partes del mundo y la desconcentración se aceleró enormemente. Entonces hay empresas que, digamos, en el mundo del software era bastante más común tener gente en una empresa que estaba en distintas partes del mundo y trabajaba toda junta. Incluso ofrecerte... Hay empresas de software internacionales que tienen ya modelizado los sueldos en función de los países donde contratan y cuánto estipendio te dan para tu oficina en función de los países donde contratan. Tienen tablas creadas para eso y eso se va a extender a un montón de otras industrias que ahora entendieron que no precisas a toda la gente apelmazada en la misma oficina para hacer cosas y eso es tremenda oportunidad. Creo que mucho más grande que la situación del Brexit para Uruguay. Creo que eso mezcla los dos temas que Martín había planteado al principio. Creo que mezcla la política internacional con educación. Creo que Uruguay tiene que mejorar en esos aspectos también. ¿Te queda el cierre? No, si me suscribo lo que dice ahora Laura, no hay que elegir. Chile no eligió. Chile tiene todas las ventajas del Mercosur y tiene no sé cuántos tratados con otros países y también digamos eso que decía Martín de los intangibles son una novedad de este río revuelto. Tenemos un río revuelto que es una fabulosa oportunidad que va por otros carriles y yo ahora cuando compro algo en Mercado Libre por ejemplo me entero después que llega que llegó de Estados Unidos es decir que se están perforando todas aquellas fronteras y jurisdicciones que el mundo tenía se están perforando y si no no me vengo rápido no no lo vamos a aprovechar así que me parece que de esta tertulia que quisiera tener opiniones más oficiales yo tampoco estoy en el gobierno te aviso quisiera tener opiniones más más oficiales te conmino Emiliano a que traigas algo de luz desde el gobierno que traiga luz no 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 entendí entendí pero quería bajarlo quería bajarlo a tierra sí 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 ese es un tema que está pendiente ese es un asunto que en nuestra agenda ha figurado poco últimamente aclaro que la gestión por ejemplo para una entrevista con el canciller Francisco Butillo está hecha desde hace desde hace meses ya volvemos cerramos con algunas yapas rápidamente con el canciller con el canciller con el canciller Gracias por ver el video.